...aprendizajes. Y ahí tenemos una discusión que damos frecuentemente con estos ministros en el Consejo Federal de Educación. No es sólo cuánto aprenden, porque un chico que estudia con libros y que ha dejado atrás las fotocopias tiene más calidad educativa. Un sistema educativo donde hay más bibliotecarios, más preceptores, más docentes, es de mayor calidad educativa. Los chicos de la Escuela Fray Mamerto Esquiu, que hoy vamos a inaugurar un edificio nuevo, van a estudiar en mejores condiciones de calidad educativa, porque también la materialidad y la dignidad en términos de donde cada uno estudia tiene que ver con la calidad educativa. Y esta región, como decía, es una de las regiones que en términos de aprendizaje, porque ladrillos, libros, salario docente también es calidad educativa, pero si su pregunta es, en términos de aprendizaje, esta es una de las regiones que más ha mejorado el aprendizaje, donde se nota una clara migración de resultados bajos a resultados medios en nuestro operativo nacional de evaluación que algunos de estos ministros presentaron hace un tiempo con la Presidenta de la Nación. Lo cual no indica que no haya que seguir haciendo esfuerzos, porque todavía no estamos satisfechos, tenemos que seguir mejorando los aprendizajes de lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, pero quiero decir que para nosotros la calidad educativa hay que tratarla integralmente, no es sólo cuánto más sabe de matemáticas, que esto es importante, sino en qué mejores condiciones estudia un chico cuyos papás tienen trabajo, está recibiendo mayor calidad educativa. Un chico que pertenece a una familia, está recibiendo la Asignación Universal por Hijo, está estudiando en mejores condiciones y todo esto se ve y se nota e impacta en la escuela.